Venimos trabajando y colaborando con el municipio en diferentes aspectos. Una de las cuestiones que también hicimos pública hace pocos días es esta gestión que hemos realizado con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Tuve la posibilidad de dialogar con el jefe de gabinete de este ministerio, con Salvador Giorgi, y hemos logrado, hemos puesto a disposición y hecho la solicitud para que Olavarría, el Hospital Municipal Héctor Cura, forme parte de la red de diagnósticos de coronavirus en toda la provincia de Buenos Aires, y ya se está avanzando en este sentido. He dialogado también con el Director de Salud Municipal, el doctor Caputo, para que se ponga también en contacto y a disposición para avanzar en estas gestiones. Y en el día de hoy se ha llamado y se ha avanzado para que el hospital forme parte del listado de los próximos hospitales que van a llevar adelante este diagnóstico. Faltan hacer algunas modificaciones que tienen que ver con la cuestión de bioseguridad de la sala donde se realizarían estos test de coronavirus. Y ya la provincia de Buenos Aires, avanzada esta modificación, la educación del hospital, puede enviar lo que son precisamente estos packs de test de coronavirus para que se puedan realizar acá en Olavarría y en toda la región sanitaria, lo cual creo que es una buena noticia para todos nosotros y también una buena noticia para el país, porque esto colabora con toda la red nacional también. Bueno, es saludable también, por otra parte, verlos trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas. Totalmente, creo que ese tiene que ser el gesto y el mensaje, sobre todo en la situación que estamos atravesando, una situación que requiere el trabajo mancomunado de todos los sectores políticos, institucionales, sociales, sin importar cuestiones que tengan que ver con los matices ideológicos o políticos. Y en ese sentido nosotros, con el rol institucional que nos toca cumplir, en este caso mío en la provincia de Buenos Aires, pero siempre con el foco puesto en Olavarría, estamos trabajando en conjunto y a disposición de lo que solicite el Intendente. De hecho, en estos días y el fin de semana que pasó, colaboramos con lo que fue o fueron los operativos de vacunación domiciliaria, en el cual desde nuestro espacio, del frente de todos, en conjunto con organizaciones, sindicatos, hemos puesto a disposición 22 vehículos con voluntarios que han ayudado y han llevado a los enfermeros y enfermeras a los domicilios de los distintos vecinos para poder empezar con la vacunación antigripal, lo cual es muy importante y a medida que la región sanitaria va enviando las dosis, se va a continuar con estos operativos de vacunación, la idea es llegar a todos los barrios y a todos los domicilios y estamos colaborando para eso. Bueno, y en lo que respecta a la pandemia y a la cuarentena que se viene llevando a cabo, una cuarentena que se ha renovado en el día de ayer por parte del Presidente, fue renovada, viene llevando a cabo también una colecta de alimentos, tomando todas las medidas y las precauciones necesarias. Sí, así es, una de las principales cuestiones que nos encontramos como demanda o dificultad que están atravesando muchísimos vecinos en el marco de esta cuarentena o este aislamiento, tiene que ver con la necesidad de alimentos, una cuestión básica para cualquier persona y nosotros lo que hemos realizado o estamos llevando adelante en estos días es una colecta solidaria en la cual nos ponemos a disposición para que cada vecino que quiera realizar una donación de alimentos, vamos a su domicilio, la retiramos y luego nosotros en función de la demanda que tenemos articuladamente también con el municipio, a través de la mesa de emergencia social en la cual estamos colaborando también, atender y suplir la demanda de estos vecinos que necesitan alimentos. ¡Gracias!